Espero que esto no siente precedente. A ver, hay muchos precedentes raros, pero este va a ser uno de ellos, ¿vale? Pero que tenemos que hablar de Tumba de Dioses, lo sabéis, ¿vale? Todo claro, ¿verdad? Hola, vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy quería hablaros de la segunda parte de las crónicas de Nunca Noche, Tumba de Dioses. La novela la publica Plaza de Janés en una tradicional edición de tapa blanda, con Solapas, que al igual que su antecesora, nos va a dejar bastante chocados. Tiene 550 páginas, también tiene una letra bastante pequeña, e incluye unos cuantos mapas que ilustrarán los diferentes escenarios donde tiene lugar la acción de la novela. La historia continúa con las andanzas de Mia Covere, sus objetivos se ven totalmente catapultados en una huida hacia adelante, en los que tendrá que decidir dónde va a poner el foco de atención y cuáles serán sus prioridades. Después de haber conseguido formar parte de la Iglesia Roja, esta hermandad de asesinos pone en un brete su cometido de venganza. Las órdenes contradictorias, las diferentes carencias de poder y la precaria situación en la que ha quedado la organización a causa de los ataques internos que ha sufrido la Iglesia Roja dejan a la institución en un precario equilibrio. Algo de lo que Mia va a aprovecharse para conseguir avanzar en su empresa a pesar de las reticencias de sus superiores. La trama de esta novela se centra en romper unos cuantos esquemas y además Christophe tiene la costumbre, no sé si es sano o no, pero tiene la costumbre de tener en estas novelas un puente que refleja la realidad en dos puntos del tiempo muy distintos y sobre todo en la primera parte del libro vamos a ver eso emulando también a los primeros capítulos que nos encontramos en Nuncanoche. Algo que me resultó muy curioso, muy entretenido y es un detalle muy ameno de la lectura hasta que pasa a formar parte un poco más adentrado en el relato principal de la lectura. Y por eso en esta segunda entrega puede resultar desconcertante. Algo que si pretende suponer un patrón a lo largo de las diferentes entregas veremos cómo se repite más adelante. Otro de los detalles más característicos de la trama es la capacidad que tiene el autor para distraer al lector con tramas secundarias subyacentes que no tienen todo el protagonismo del arco general de la saga y que por tanto parecen que están desarrollando pequeñas incursiones, pequeñas avanzadillas. Sin embargo las utiliza para adentrarse bastante en el foro interno de los personajes, en los diferentes escenarios donde pretende desarrollar la acción y también lo utiliza para conocer mucho más el mundo donde se está desarrollando esta historia. En Nunca Noche teníamos mucha acción, mucha actividad pero tampoco exploraba especialmente el escenario en el que se desarrollaba la trama. En un entorno tan cerrado, tan escueto, parecía que quedaba todo muy difuminado, muy acotado mientras que en esta segunda parte se abre un poco más a ese escenario e intenta ahondar mucho más en la situación general que tiene lugar alrededor de la historia de Mia para dar justificación a la trama principal de la saga. Algo que se agradece bastante durante la lectura porque en términos generales de saga genera muchísimo más apego por el entorno, por los personajes y por las motivaciones que mueven la trama. La parte más jugosa se despliega hacia el final de forma escueta, rápida, impactante, algo que puede dejar esa sensación de choque que es lo que perdura de esta lectura. Sin embargo, a lo largo de prácticamente toda la lectura vamos a tener una trama secundaria teniendo lugar de forma que puede resultar muy desplazado del objetivo principal que pretendíamos al embarcarnos en esta lectura. No está exenta de indagaciones, de entretenimiento, de acción, de despliegue, de poder, de personajes y de diferentes elementos que forman parte de Nunca Noche. Si bien es cierto que en la trilogía de las guerras del loto las motivaciones eran mucho más maleables y estaban algo menos definidas a lo largo de la trilogía, en esta historia Nunca Noche es un poco más difícil tornar en gris a personajes que están evidentemente tomando un papel muy definido desde un principio. Así que aquí vamos a tener personajes que nos sorprenden claramente y que van a tomar papeles bastante inesperados. Os puede parecer previsible si conocéis lo suficiente al autor o quizá os parezca totalmente novedoso que descarte ciertas líneas de acción en pos de otras que pueden resultar bastante revolucionarias. Por otra parte, Christophe se esmera en un planteamiento que intenta romper muchos moldes, quizá demasiados, y en este caso rompe los suficientes como para que el lector quede bastante embelesado, sobre todo teniendo en cuenta el panorama actual y la tentación que supone recurrir a este tipo de elementos para magnificar la sensación de que el lector está siendo agasajado. Es decir, que le da lo que quiera el lector y por lo tanto os va a entretener mucho más. Con algunos personajes, Christophe se toma lamentablemente la licencia de relegarlos a un segundo plano demasiado relajado, demasiado discreto y puede resultar demasiado apropiado para la ocasión, algo que deja la sensación de que hay muchas partes de la historia que no estamos conociendo en demasiada apropiada medida. Algo que queda muy bien jugado, consigue su objetivo en términos generales porque la historia funciona muy bien, capta al lector, mantiene la tensión, provee acción, tensión e impacta. Pero cuando se reposa la historia puede dar la sensación de que está todo muy bien hilado, quizá demasiado, y se notan las cuerdas del titiritero. La novela está agarrada desde el punto de vista de Miyako Bere, como en la ocasión anterior, también allá de algunos puntos de vista un poco más atípicos a través de diferentes recursos que ha ido creando en la novela y que depende directamente del trasfondo. Mantiene su línea narrativa y utiliza un elemento que me ha parecido muy ameno, muy entretenido y que le aporta mucha personalidad a pesar de estar utilizándolo para exponer un exceso de información que puede resultar también una interrupción quizá no tan apropiada de la lectura. Esas notas a pie de página en las que entendemos que es el personaje que está contando la historia de Miyako Bere, que no la cuenta ella misma a través de su propia voz, sino que la cuenta un personaje años después de estos sucesos. Y es un personaje que a pesar de no tener un papel activo evidente en la trama de la novela, consigue tener chispa, tener bastante personalidad a través de sus notas a pie de página, un detalle que deja una impresión muy concreta sobre el autor y también sobre su capacidad para dimensionar a los personajes a pesar de que sus apariciones sean escasas. En general creo que es un detalle que une muchísimo al lector con esta historia de venganza. Sin duda lo que más me ha gustado de la historia ha sido este nuevo planteamiento en el que el autor decide explorar todavía más a campo abierto el mundo en el que se desarrolla la historia, en el mundo en el que se desarrolla la acción y quizá en un primer momento el autor no haya pensado en darle tanta importancia a ciertos personajes, a ciertas motivaciones y en esta novela se ve que tiene la oportunidad de hacerlo y la aprovecha. Así que vamos a descubrir que no solamente los personajes, sino que la situación tiene muchos más matices de los que esperábamos. Y es algo que me ha encantado ver en esta novela. Sin duda lo que más os va a impresionar será la sangre, las vísceras y los chocantes enfrentamientos que tienen lugar en la novela. La acción está bastante bien repartida, de forma muy periódica y generalmente está bastante bien compensada con los misterios y los puntos de tensión de los que provee. El autor ha hecho un buen trabajo con esta novela y espero que podamos seguir viéndolo en la siguiente entrega. En definitiva si habéis leído Nunca Noche os animo por supuesto a que descubráis Tumba de Dioses. Si estáis viendo este vídeo y todavía no os atrevéis con Nunca Noche os invito a que empecéis ya. Esta historia de asesinos, venganza y evisceraciones varias no os va a dejar indiferentes. Como siempre os animo a suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo.